No te podés ver con tu hermano, con tu tía, pero hay esas etapas donde están las reconciliaciones. No hay esas etapas sin esto. Aquí se ha dado una situación oportuna, va a lo perfecto, y hoy aparece esta. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos hablando de uno que fue gobernador de la provincia, uno que está actualmente en gobernación ejerciendo el gobierno de la provincia corriente. ¿Por qué no? Porque independientemente de las situaciones que pudo haber existido, que pueden estar, estamos hablando de algo que nos une, como bien lo decían, el interés supremo es buscar el bienestar de la provincia corriente. Hablamos justamente de superar diferencias, hablamos de buscar coincidencias, yo lo planteaba en muchas oportunidades, ¿cómo vamos a coincidir en el mensaje? ¿Cómo vamos a construir una propuesta política? A mí me decían cómo hablaba con otros sectores del conservadurismo, pero hay un punto donde no entendemos que es el que buscamos lo mejor para el corriente. Y eso es superar todas otras instancias porque hay algo que es muy superior, el bienestar de la provincia corriente. Pero si te puedo decir, por ejemplo, tomando el caso nuestro también dentro de la refota, el sello, por decirlo así, el quinerismo, nosotros no decidíamos para nada con esa conducción ni nada, no estamos más allá. Es que no lo dejamos ser cronistas, para nada.